Señora, me votó de la clínica y me dice que porque yo tengo un brazo muy gordo, miren, ella me está votando de la clínica y me dijo que ella no tiene la culpa de que yo soy una gorda y que vaya a atenderme para casa el diablo. Y miren, ella me ha tratado muy bien, me ha hecho todo. La doctora no sé qué le pasó, supuestamente ella dice a la joven que yo era dueña de la clínica. Con un video colgado en sus redes personales sobre el trato discriminatorio recibido en un centro de salud en la ciudad de Santiago, Cintia Sedano se hizo viral en las redes sociales, conmoviendo a miles de personas que comentaron, se hicieron eco, reprodujeron el hecho hasta que las autoridades cerraron la clínica. Cintia, quien sufre de diversas complicaciones de salud, como la diabetes e hipertensión, es una joven emprendedora que se dedica a empoderar a otras mujeres con su arte, impartiendo talleres de técnicas para diseñar uñas acrílicas. Soy artista de las uñas, actualmente me desempeño como instructora del arte de las uñas. Esto es un oficio que ha ayudado a empoderar a muchas mujeres, que nos ha posicionado y hago arte y enseño a que las demás mujeres lo aprendan, lo hagan, lo ejercen. La joven, de 31 años de edad, contó a este medio que aprendió a vivir con las miradas y comentarios ofensivos de la gente debido a su estado de sobrepeso, pero que nunca imaginó que recibiría una serie de insultos por parte de una profesional de la salud como los que tuvo que escuchar aquel día. Bueno, ese día yo me encontraba justamente impartiendo una clase. Estábamos dando un perfeccionamiento a varias chicas. Y desde la mañana yo no me sentía bien, pero obviamente seguí trabajando, seguí cumpliendo con mis labores. Ya en horas de las 11, 40, 12 del día, en ese trayecto, mi esposo me dice, tienes que ir, porque ya él no me veía bien, yo estaba sudando mucho, me veía pálida. Y me dijo, vamos, yo siempre a las 12 hacemos un break para comer y eso. Entonces, aproveché ese momento para ir al médico. Donde yo me encontraba era en Las Colinas, es la ciudad de Santiago. Y donde me doy asistencia médica es en La Unión, que está retirado. Y en ese trayecto de tiempo, de esa hora, hay muchos tráficos. Entonces, la misma chica y mi esposo dicen, pero profesor, vamos a buscar algo más cerca, más cercano, porque para la unión a esta hora. Y entonces ahí mi esposo dijo, pero mira, hay una clínica, cuatro minutos de aquí, hay una clínica cerca. Vamos a ir allá. Me dirijo allá. Cuando llegamos, obviamente, tú sabes, el proceso, cuando tú llegas, te piden seguro, qué te sientes. Nos recibe una enfermera, que es la que estaba encargada en ese momento ahí de recepción. Me pregunta, ¿qué me pasa? Le pido a mi esposo el seguro. Y me empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Eres alérgica a algo? ¿Qué comiste? Y me dice, quítate la chaqueta, porque yo estaba sudando mucho. Quítate la chaqueta y siéntate en lo que viene la doctora. Yo la voy a buscar. Y en lo que, viendo la doctora, ella se pone a hablar conmigo ahí, como tratando de que yo te calmara y eso, y no me desespera. Y me insistía, quítate la chaqueta, porque tú estás sudando. Bueno, en ese tiempo llega la doctora. Cuando la doctora llega, se para donde la chica, y ella le está como diciendo, tú ves, que soy una paciente, así, así, así. Y ella me dice, la enfermera pasa como a un área más privada. Y cuando yo paso, le digo, me siento. Porque ella no me dijo de que, hola, ¿cómo estás? No, nada de eso. O sea, cuando uno va al médico, y más por una emergencia, automáticamente el médico te ve y escucha azúcar y presión, eso es urgente. Y más que es evidente que tengo obesidad, tú me entiendes, más, peor aún. Y la doctora realmente fue extraño su reacción. Su reacción de ella no fue como de ayudar, de asistirme, de qué te pasa, cómo estás, cuál es tu nombre, qué edad tienes, ¿sabes? Las preguntas pertinentes que te hace un médico. Cuando ella me ve, lo primero que ella hace como, como que se sorprende, como, ¿y qué es esto? Yo, en ese momento, cuando uno está así, uno está vulnerable. Uno no está pensando como, ay, el trato, lo de esto, lo de lo que quiere es solucionar el problema. Y ella me dice, ¿y qué es esto? ¿y qué gordura es esa? O sea, literalmente, textualmente, esas fueron sus palabras. Y yo... O sea, antes de preguntarte qué tú te sentías... No, 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 en ningún momento ella habló conmigo de salud. O sea, de qué te sientes, cómo, nada. Ella me hablaba, era del sobrepeso. Es evidente, tengo sobrepeso, usted lo está viendo, yo lo sé. Pero en ese momento, yo voy a una emergencia por una cuestión de que me sentía mal, que no sabía si era la azúcar o la presión, ¿entiendes? Entonces, no fue hacerme una consulta endocrinóloga, ni de nutrición, nada de eso. Que es a donde uno va a tratar el sobrepeso. Realmente, las expresiones de ella y su forma, como que me dejan como paralizar. Como que yo me quedo como... Como que yo no sé ni qué decirle, ni... Tú sabes, como en ese momento yo estuve en shock. Porque ella me estaba llamando como que yo era un monstruo, una cosa rara. ¿Me entiendes? Y realmente, como tú toparte con un médico que te dé un trato así, óyeme, es algo como... Impresionante. Entonces, ahí yo le digo, pero... Yo lo que le estoy diciendo es que me asista. O sea, ¿qué hago ahora? Yo le dije a ella estas palabras, yo le dije, ¿qué hago ahora? Porque ella me decía, ¿y tú no ves la gordura que tú tienes? Y tú no ves, pero Dios... Y ella hacía, ¿pero qué es eso? O sea, ella se sorprendía como algo... Como que ella estaba viendo algo malo delante de ella. Era como una cosa incontrolable en ese momento que ella sentía. Y yo le dije, pero hágame una glicemia, doctora. Y me decía, es que no, no puedo brear con gente tan gorda. No puedo, no estamos capacitados aquí para brear con gente tan gorda. Pero tú dónde estás viendo esos brazos. Pero tú no te ves. Y yo como que... Y yo sé que yo soy... ¿Qué yo soy? Simplemente yo le estoy pidiendo ayuda. Yo le decía a ella. Y ella empezó a violentarse. Las cosas que ella me dijo, yo ni las puedo pronunciar aquí. Porque fueron horribles. O sea, las palabras que ella me dijo a mí fueron palabras destructivas, despectivas. Como que ella quería que yo desapareciera en ese momento. ¿Entiendes? Ya ahí las cosas se salen de contexto. Ya yo estoy, ¿me entiendes? Incómoda. Y le digo a ella, pues, ok, no hay problema, deme mi seguro. Deme mi seguro. Y yo me voy, no hay problema. Me dice, sí, sí, váyaseme de aquí. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Que no vamos a bregar con gente tan gorda. Pero tú no... Y me seguía vociferando. Su palabra que ella... Por lo que también la gente ha escuchado, se expresa. Ahí yo paso donde la enfermera. Y en ese momento llega mi esposo. Cuando yo veo que mi esposo llega ahí, yo pido el celular. Para poder grabar. Y antes de retirarme, empiezo a grabar el video. Que después que ya todo estaba calmado, yo decido subirlo a las redes. Y ahí la enfermera, lo que me estaba ayudando, la chica realmente fue muy... Fue muy humana. Ahí ella era no la empleada de la clínica, sino la enfermera. ¿Me entiendes? Y me dijo, no, cálmate, que te va a poner peor. Y ella estaba nerviosa, llorando. La chica estaba desesperada porque ella me vio que yo estaba... Yo estaba mal. Y nada, ahí yo hago el video. La señora cuando... Ella estaba ahí conmigo, sacándome. Y cuando ya ven que ahí yo logro buscar el celular y grabar, ella se va detrás de recepción. Y se esconde. Fue un momento realmente para mí traumático. Sí he vivido mucho bullying. Es ya algo aquí como que no le debe sorprender a la gente. Porque realmente en República Dominicana las personas que tienen sobrepeso, obesidad, en todos los sentidos siempre hay como un ataque. ¿Qué sí? En el carro, ¿qué sí? ¿Dónde tú vas? ¿Qué sí? Eso es ya como una costumbre que ha cogido la gente de maltratar a las personas con sobrepeso. Entonces, yo realmente como que no lo asimilaba, no me lo explicaba. De ahí salgo a un hospital que queda cerca aquí, que es público y normal. Las mejores atenciones que tiene, el azúcar le estaba bien. Lo que tenía por los cielos era la presión. O sea, mira cómo es la vida. Y nada, eso no te voy a mentir de que estoy bien, no le he dado mente, no ha sido difícil. Sí lo ha sido. A pesar de que yo soy una mujer muy fuerte, soy una persona muy valiente y enfrento las cosas de manera que no traten de, no me derrumben. Me ha afectado porque el tú tener que presenciar algo así, de que te ultrajen, de que te humillen, de que te maltraten de esa forma y sin tú poder defenderte. Cuando yo empecé a grabar el video, yo lloraba, pero era de impotencia. Porque en el momento que yo me defendiera o hiciera también una agresión con la doctora, yo perdía mis derechos. En ese momento, si yo le hubiese faltado a ella o la hubiese agredido, yo pierdo mis derechos. Y yo tenía que evidenciar eso, porque es que ella fue algo que fue inhumano, la verdad, ¿me entiendes? Y nada, después de eso yo he estado en mano de médico, he seguido con mi vida normal, he tratado de, aún en esta situación complicada, por así decirlo, he tratado de sacar lo mejor de ella. He tratado de buscar el lado positivo, siempre, a pesar de que a uno le pasen cosas malas, siempre hay, siento que hay un motivo bueno detrás de todo. Y lo que más, después de todo, me ha como dolido, que la doctora realmente, ella sabe que falló. Ella sabe que me maltrató, ella sabe el daño que hizo. Y ella en ningún momento se retractó. Este incidente volvió a reducir para ella al escuchar una conversación que sostuvo la dueña del lugar con una periodista que la contactó para que explique su versión y esta última respondió con comentarios insultantes y despectivos hacia la joven. Fue como volver a vivir ese momento, tú sabes. Fue como que, bueno, después que pasaron los días y ya todo estaba un poco volviendo a la normalidad, entonces veo el audio, escucho el audio. Y fue como volver a vivir ese momento otra vez, porque todo eso que ella dijo, así mismo como ella lo expresó, me lo expresó a mí de tú a tú, ¿entiendes? Y de una manera agresiva. Entonces fue difícil, fue difícil y es algo que yo nunca lo voy a olvidar. Pero no voy a dejar que esto como que sea un obstáculo en mi vida. Más bien es una motivación para seguir adelante y hacer conciencia, hacer como hincapié en que la salud aquí, los médicos, tú ves, tomen conciencia de cómo tratar a los pacientes, cómo dirigirse a un paciente. Tú no puedes vulnerabilizar la vida de nadie ni ponerle en peligro. Tú estás para ayudar, para dar asistencia, para cuidar la salud, para dar un trato de esa manera. Como si uno fuera, como ella dijo en el audio, basura. Luego de que el Ministerio de Salud Pública procediera a cerrar la clínica Peralta Rosón por violar la Ley General de Salud 4201, Cintia Sedano volvió a respirar y colocar todos sus esfuerzos en seguir capacitando mujeres de diferentes partes del país. Hay muchas personas que sufren bullying y se avergüenzan, ellos. Y yo les digo que ellos no tienen por qué avergonzarse. Quienes tienen que sentir vergüenza es la persona que está haciendo el bullying, no uno. Y que no se vayan a su casa y se depriman. Las personas solamente dan lo que tienen en su corazón. Eso no son ellos. Esa persona está dándote lo que tiene dentro de su corazón. Entonces, que le saquen el lado positivo, que lo expongan. Porque ya nos queda claro que aquí en este país no se le hace justicia a eso. Las autoridades no hacen nada. Entonces, que lo expongan, que no se callen. Porque cuando se callan, sufren, se encierran, caen en depresión. Entonces, peor. Entonces, que se agarren de Dios y que no se sientan menos. Porque nadie es menos que nadie. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.ultimominuto.net Gracias. Gracias.